Hyrule Sonata la guarida estuvo presente para cubrir el evento, deleitar las geniales melodías de esta legendaria saga y por supuesto conocer un poco más de lo que el público sintió al momento del concierto. ¿Cuál es la canción que más te ha gustado? La de Crue, en realidad uno se emociona porque yo comencé a jugar a hacerla como reloj. ¿Crees que se la haría lo mismo sin música? Por supuesto que no. ¿La vida no sería lo mismo? No, es que la verdad es que no funciona. ¿Y qué esperas ahorita de la siguiente parte? En realidad espero que sea igual de emocionante y que realmente me haga sentir que estoy viviendo celo. Que esté viviendo celo realmente. Listo. ¡Vamos! 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 No me enteraba antes. Yo vine por una recomendación. Y ahora ha superado mis comentarios. No sé, gran falta es el tanto de la canción que me ha... Tan como ya está llevado hacia el mar. Claro, me ha llevado. ¿Te han recomendado y has aceptado? Me recomendaron, acepté, vine y... En verdad no me arrepiento. No te arrepientes. No, no me arrepiento. ¿Y ahora qué esperas de la segunda parte? La segunda parte... Pero más música, tranquila. Pero la gente en verdad. Una vez más música. ¿Estás haciendo тоca piano ni eso... ¿Tocas piano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Mira. ¿Hab이다 como si no he visto... Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Ya pues. Gracias chicos, ya tenemos que seguir disfrutando. Cerca de 25 temas nos teletransportaron a la tierra mágica de Hyrule. Sorteos y una grata sorpresa final acompañaron con un sello de oro todo el recital. Nos veremos hasta la siguiente oportunidad. Esto fue Hyrule Sonata del grupo animatísimo para la guarida de K-Star.